Buenas tardes, Antonio de nuevo. Efectivamente fue brutal la agresión vivida aquí en Torrelodones, en un parque cercano a la zona donde nos encontramos. Cinco menas fueron los que agredieron a un grupo de jóvenes de entre 13, 14 y 15 años que se encontraban tranquilamente celebrando un cumpleaños en este parque de Torrelodones cuando estos les agredieron. Un menor de 15 años, de tan solo 15 años, resultó brutalmente agredido, acabó con la nariz rota, varios politraumatismos por el cuerpo. Pero precisamente estamos con su padre para salvaguardar la seguridad, sobre todo de los menores. No vamos a dar su imagen, no queremos dar la imagen. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo se encuentra su hijo? Pues mira, bastante bien dentro de lo que cabe y creemos que se va a librar con la fractura de la nariz sin operación. O sea que bueno, creemos que la cosa va a evolucionar bien. Menos mal, nos alegramos. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cómo ocurrió la situación y sobre todo cómo se enteraron ustedes de que sus hijos, porque no solo su hijo de 15 años, sino también su hija estaba allí, cómo se enteraron de que estaban siendo agredidos? Antes que nada me gustaría aclarar una cosa. Habéis dicho que eran un grupo de menas. Yo sinceramente no sé si eran menas o no. Lo que sí sé es que eran reclusos de un reformatorio de una cárcel de menores cercana en régimen semiabierto. Si eran menas o no, no lo sé. No sé si eran españoles o no o nada de esto. Lo que sí eran es reclusos de un centro penitenciario de menores. Respóndeme a la pregunta. Sí, sí, sí. Mira, a ver, yo me enteré porque me llamó mi hija, me dijo, oye, que me han pegado y tal, gritando. Y en ese momento, mientras hablaba conmigo, de repente me dice que le están pegando a... Bueno, se refería a su hermano, no quiero decir el nombre, pero bueno. Y entonces, pues nada, a mí me pilló ya saliendo en el coche para acercarme y nada, en ese momento, pues claro, cuando llegué, además, no encontraba a mi hijo por ninguna parte, con lo cual pasé un rato en el que no sabía qué es lo que había pasado. Pero bueno, ya realmente luego me enteré de que cuando llegué, ya el guardia civil este de Paisano le había quitado encima a los agresores a mi hijo, con lo cual ya estaba, bueno, ya recuperándose. Me hablaba usted de miedo, también me decía antes que estas personas, no sabemos si menas o no, creemos que sí, por lo que hemos podido averiguar, pero que estas personas se encuentran en un centro con condena en régimen de semilibertad. ¿Sabe usted por qué se encuentran en este tipo de régimen? Sí, bueno, pues porque han cometido delitos, en concreto uno de ellos, quizá el más agresivo, parece que ha cometido algún delito de agresión con arma blanca, o sea, que realmente es alguien peligroso. Y este es parte del asunto. Yo, en concreto, yo permitía que mis hijos fuesen a ese parque porque no sabía que había un centro de menores en régimen semiabierto. Yo creía que eso era una casa de acogida, que hay otras casas de acogidas por torrelodones y que no crean problemas. Lo que pasa es que eso no está ni señalado, ni aclarado, ni esos menores cumplen el horario, ni absolutamente nada. Eso está organizado como si fuera una casa de acogida, pero tienen a personas realmente peligrosas en régimen de semilibertad, que lo que significa es que solo pueden salir a actividades concretas como escuela, trabajo o cosas así, y que no pueden, desde luego, estar ocho de ellos en un parque a las once de la noche. O sea, esto está claro que no. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento? ¿Se ha tomado algún tipo de medida? ¿Qué ha pasado con estos menores que han agredido tan brutalmente a unos jóvenes que se encontraban allí divirtiéndose? Yo lo que sé es que a uno de ellos lo detuvieron en el momento, a los otros los identificaron y, bueno, la denuncia sigue su curso y, bueno, pues esperamos que esto pase a fiscalía y que se resuelva esto. De todas maneras, realmente, yo lo que voy a hacer es, si no toma medidas el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Paidella, que es la asociación que gestiona ese centro, presentar denuncias para todos ellos por negligencia temeraria con resultado de lesiones. Realmente esto ha sido, pues bueno, una barbaridad en la que, para mí, la responsabilidad principal es uno de la administración de ese centro, de Paidella, y otro de la Comunidad de Madrid, que es quien regula este centro, ¿sabes? Claro, es que por lo que nos estás contando, prácticamente estos menores campan a sus anchas, podríamos decir, pese a que están en una condena en régimen de semilibertad, como les estamos contando, campan a sus anchas, entran, salen del centro cuando ellos quieren prácticamente. Eso es lo que nos han dicho en el centro, lo que nos confirman vecinos que nos hablan de, bueno, agresiones quizá de menos calado, pero sí en las que estos menores rompen de repente la ventanilla de un coche y cuando les dicen algo, dicen, no, no, yo soy menor del centro X, entonces no me va a pasar nada porque ya no me puedes hacer nada, ¿sabes? Y cosas así. ¿Hay miedo? ¿Hay miedo después de lo ocurrido? A ver, por nuestra parte no, realmente. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y en ese sentido nos sentimos bien, pero yo creo que en el pueblo se está extendiendo que en un pueblo que es súper seguro, que es súper tranquilo, al que yo me vine precisamente para que mis hijos pudiesen andar por la calle tranquilamente, en ese parque en concreto la gente empieza a pensar que dada la cercanía con este reformatorio hay peligro en ese parque, en concreto si hay un peligro real. Pues muchísimas gracias, gracias por habernos atendido, gracias por darnos este testimonio, nos alegramos de corazón de que su hijo se encuentre en perfectas condiciones y ojalá, un deseo desde aquí es que no vuelvan a ocurrir situaciones tan terribles y tan desagradables como esta. Así que muchas gracias. Eso espero, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues así están las cosas. Gracias Laura, gracias por el excelente trabajo. Muy buenas tardes.